La modelo Zaira Nara estuvo presente en el Festival de Cannes 2023, uno de los eventos más importantes del cine en la Riviera Francesa. En la alfombra roja deslumbró con un increíble vestido de Javier Sayach. El día 2 del evento la hermana menor de Wanda Nara volvió a impactar con otra gran creación del diseñador dejando a todos impactados. Los detalles, un vestido total white de espalda descubierta, sin mangas. La tela de encaje blanco y bordado a lo largo. Le sumó unos zapatos blancos, make-up natural y el cabello suelto al viento. Zaira Nara y su elegante vestido en Cannes, un vestido hecho 100% a mano por el diseñador Javier Sayach de alta costura con base de tul. Realmente parece una joya, comentó el diseñador respecto a su creación y a Zaira Nara. Para este diseño, Zaira Nara llevó el cabello suelto y una gargantilla de la joyería de Simonetta Orsini. La modelo se lució con estilo, elegancia y mucha presencia. JM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!